Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Chamalú Trío. Chamalú es un trío, es Lucía, Matías y yo, Gastón Chatelet, somos músicos de Corrientes y estamos viviendo en La Plata. ¿Cómo surge la integración, la formación de este grupo? Bueno, como te decía, estamos estudiando allá en La Plata y queríamos hacer música porque estamos estudiando música y surge como un espacio en donde volcamos los contenidos que vamos aprendiendo. ¿Y qué recepción tienen en la gente? La verdad que hasta el momento se recibe bastante bien. La propuesta, al parecer, es agradable a la escucha porque tiene muchas voces, tiene letras, tiene también las voces utilizadas como instrumento. Y bueno, la idea es tratar de plasmar un poco cómo se vive en el litoral, la cultura litoraleña y tratar de asemejar al paisaje de acá, ¿no? Desde la música, la letra, la poesía, todo. ¿En qué lugares actuaron? Bueno, hasta ahora actuamos en cuatro o cinco lugares en La Ciudad de La Plata, en la Enchamigada Cultural, que fue un evento llevado adelante por Correntinos, en el centro de residentes correntinos. Y actuamos acá en Corrientes a partir del mes de diciembre, en Miranda, Club Social, actuamos en Casa Bonita, en El Chaco actuamos en Nana Suena Bien. Y bueno, ahora hace poco transmitimos en vivo desde Estudios Videopost porque se nos suspendió la fecha en la pepinera que teníamos pautada para el sábado. ¿Cómo es el estilo musical de Chamalú, Lucía? Y bueno, Chamalú pasa por muchos momentos, algunos instrumentales, otros más canción. Como decía Matías, el uso de las voces por ahí desde como un instrumento, por ahí la voz no hablada. Y bueno, y las letras hablan del amor, del desarraigo, de paisajes. Y los temas instrumentales tienen materiales de la música litoral, pero adaptado un poco a nuestro estilo, con una impronta propia, digamos. ¿Hoy grabando? Hoy grabando nuestro primer material acá en Estudios La Mezcla. Así que muy contentos. La verdad que nunca nos imaginamos que iba a llegar el momento porque el músico hace tanto trabajo para después poder tener su material, ¿no? Su hijo, sería. Así que muy contentos, la verdad. Esperamos que, bueno, que esté todo bien y que a la gente le guste. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo hoy en La Mezcla? Hola. Bueno, estamos con Chamalú grabando en seis canales en este caso. Y bueno, trabajando con la mejor calidad que podemos trabajar. Y están los chicos acá bastante inspirados. Estaban tocando un tema muy lindo. Y bueno, como ven acá, guitarras, teclados, voces. ¿Tu experiencia en este tema de Estudios de Grabación te indica que estos chicos van a llegar muy lejos? La verdad que sí. Lo que yo valoro por ahí de ellos y que es una de las cosas que más falta el día de hoy es que hacen sus propios temas, sus propios arreglos y que se juegan por eso. Y no andan por ahí tocando los mismos temas que están de moda o lo que toca todo el mundo, ¿no? Eso es lo más importante y es, creo que, el camino para llegar a hacer algo. ¿Cómo se conocieron? Bueno, somos amigos hace bastante ya. Amigos de café con leche y picadas a la noche. Ahí se ríen los chicos. Y bueno, al único lo conozco hace menos tiempo a Gastón y los otros dos son mis amigos hace bastante. La ilusión de que viviré sin dolor ¡Gracias! ¡Gracias!